Estamos en Medellín, 13 de septiembre. Viernes 13. Viernes 13 de septiembre, celebración de las Torres Gemelas de Nueva York. 2019. Papá y mamá. Bueno, ni tanto. Ni tanto. Ni tanto. No viven con ella. Ah, no, entonces tampoco tuve mamá. ¿Con quién viviste? Mi niñez y más o menos juventud con una tía. Se llama Nayibe Mendoza. Espere, pongamos aquí. ¿Está viva Berta? Sí. Viví con mi tía. ¿Cómo llamas? Nayibe. ¿Nayibe? ¿Esa es hermana de quién? De mi mamá. Y luego con otra tía. ¿Y luego? Con otra tía de mi tía. ¿Con mi tía? ¿Cómo llamas? Segundo. Rocío Ruiz. Rocío. ¿Y esa es hermana de quién? Ella es tía de mi mamá. Tía segunda. Tía de mi mamá. Tía de mi mamá. Tía de mi mamá. No me crié con ella. No me crié con ella. Listo. ¿Tan viva y косited. Tía de mi mamá. ¿Quién ha muerto que te haya dado afecto? Mi abuela. Quiero... la persona que más me quería. Se equivocó, porque soy yo el que más la quiere. ¿Cómo se llama? Gladys. ¿Ese es con y de punto o con la otra? Con la otra. ¿Esa es la mamá de quién? De mi mamá. Expectativas, ¿qué estás dispuesta a cambiar hoy? Uy, no, muchas cosas. Pues cambiémoslas todas. No, comenzando por mí. No sé por qué yo soy como que muy tan dura. O sea, no sé cómo le explico. Como tantas cosas que me han pasado que me da miedo como querer a una persona porque siempre me van a hacer daño. Me da miedo querer a una persona. Pienso que me van a hacer daño. Otra de mis expectativas. Bueno, esto es lo más importante. Yo de muy niña he sentido que me hablan. Siento presencia desde niña. Me hablan, me muestran cosas, como imágenes me avisan las cosas y... Y como que hay... O sea, siento que hay muchas revelaciones en mis sueños. Pero muchísimas. Tanta vez que me sorprende porque por lo general pasa. Listo. Otra cosa, pues así como hay cosas buenas, también siento cosas como energías negativas o espíritus negativos que me han atormentado mucho. Claro que yo creo que de un tiempo acá tomé la decisión como que de bloquear ciertas cosas que... O sea, que me ha ayudado como que a cambiar o a interpretar un poquito más las cosas. Le puedo contar una historia cortita. Hace... Pues una de las últimas cosas que me pasó fue que fui al cementerio porque pues ya mi abuela había muerto y yo escuchaba o pues escuchaba y sentía que me decían que pasara por cierto lugar. Cuando pasé por ese lugar, iba con mi mamá, se me... Así como cuando uno va al avión que los oídos se te destapan, y bueno, una cosa así. Pero como si hubiese entrado a otro... ¿Cómo dices? Otra dimensión. Sí, algo así. Donde todo el mundo me puede ver, o sea, donde esos espíritus me pueden ver, son como... O sea, no tienen como muchas figuras, pero sí pueden ver personas. Y me ven y una de esos espíritus me ve, pero no le tienen permitido hablarme. Y yo tenía una cadenita del Sagrado Corazón, pero ella me señalaba hacia la cadena y me decía, ayuda, que mi papá, que el Señor. Y yo estoy hablando con esa muchacha, pero se la llevan porque como si no tuviera permitido hablar conmigo, decirme ningún mensaje. Mi mamá siguió caminando y mi mamá, ¿con quién hablas? Y yo, no, que me hablan que el Señor, pero si no hay nadie. Y de repente así como que, pues, reaccioné y salí corriendo porque me asusté. No, tiene media unidad. Veas a la película Kardec, que está ahora en cartelera en Netflix. No, sí, no, y a mí me pasó muchas cosas cuando me leí el libro de Mucha Pida, Muchos Maestros, me mató. O sea, con eso, como que, ay, necesito buscar mucha, mucha ayuda. Y aparte de eso, también me ha pasado algo muy, muy raro, de que yo a veces, pues, no sé si son cosas mías o lo siento, porque yo siento que cuando yo nací, yo no iba a nacer. Era como una competencia con otro espíritu, pero el espíritu era malo y a donde iban a nacer, como que no quería y me le adelanté. Una cosa rara, que no sé si estoy equivocada. ¿Y la verdad que te doblas y eso? Ah, pues, no me pasa mucho, pero yo he sentido que voy a otros lugares. También sueño con personas como que, ay, mira, soñé que se te iba a perder la maleta, le pasó. Soñaba con, en mi trabajo también, que digo... ¿Cuándo se murió la señora? La señora. Ah, una vez se murió una señora de una empresa donde trabajé y, o sea, no me dio mucho susto, pero estaba acostada y le decía, le escribí por WhatsApp, mira, estoy viendo a tu mamá, me está mostrando un lugar como un paraíso, como un jardín así de flores, que está feliz, que está de blanco. O sea, cosas muy, muy raras. Y yo le decía cosas que solamente ella sabía y los hijos. Todo el mundo se sorprendió. ¿Y lo de la iglesia? Cuando estabas en la iglesia con la señora del... Ah, otro día fui a la iglesia y yo sentía a alguien al lado mío que me decía, dile tal cosa a mi esposa. Y yo, uy, pero yo no conozco a nadie aquí. O sea, yo pensé que eran cosas mías. Y cuando el momento de la paz, no sé qué, yo sentía un frío y me ericé. Pero yo no sabía que el esposo de la señora había muerto. Luego fui a arreglar una ropa y le dije, y a mi hija, yo sí sentí raro cuando tú metes la mano. O sea, cosas así. De hecho, cuando mi abuela murió, eso fue lo más, como que lo más me sorprendió. ¿Por qué? Estoy asustada. Lo que más me sorprendió porque cuando, unos días antes de que ella muere, yo estoy en la cama de mi abuela y de un lado está mi mamá y otra tía. Y yo le digo, ven, estoy viendo esto. ¿Qué ves? Y yo subí como a un ascensor y solamente estaba mi bisabuelo, que se parece mucho a usted. Él era, ¿cómo que era él? Rosa Cruz. Él, ajá. Entonces te hablaste a mi mamá y del otro a mi tía. Yo, chico, ven, mira, estoy viendo esto. Veo que mi abuela está hablando con mi bisabuelo y mi abuelo le dice que ya llegó su momento, que se tiene que ir. Y ella está molesta porque dice que le faltan muchas cosas por hacer, pero que no está de acuerdo. Pero si es la voluntad de Dios, pues ella lo acepta. Entonces él le dice que lo que le falta hacer, lo puede hacer desde el cielo. Y al día siguiente murió. Yo, o sea. ¿Medium? ¿Canal? Desde hace mucho tiempo, de hace más o menos cinco años, hemos estado buscando, porque yo siempre he estado con ella en esas cosas, ayuda, para ver de qué manera ella puede, o bien sea, desarrollar eso, o bien, este, gracias. Muchas gracias. O bien, este, no sé, cerrarlo, o sea, hacer... ¿Y por qué va a cerrar si es un tono que tiene? Exacto, pero como a veces son cosas muy negativas, a veces son, este, energías que no la dejan dormir, que la viven molestando, que la asustan. Es cuestión de aprender a manejar esa midiunidad. Exacto. Una vez, ahora que dice eso me acordé, una vez dormía donde mi tía Rocío, pues yo... Ahí siempre le pasaban cosas. En esa casa siempre, o sea, pero era como la energía de ellos, como, como, yo sentía que ella no me quiere, o sea, yo siento que ella no me quiere, pero es como envidia. Yo en esa casa viví como si estuviera un hueco que no podía salir, no sé, una cosa tan rara. Y yo sentía muchas, muchos espíritus en esa casa. No sé si es porque mi abuelo era Rosacruz y en la casa sabía muchas cosas. Y yo siento que él me hablaba y que él me cuidaba. Porque mi bisabuela no quería como que mucho, no le gusta, pues no me quiere mucho mi bisabuela. ¿Cómo llama el abuelo? Bisabuelo. Mi bisabuelo. ¿Cómo que se llama? ¿Cómo se llama? Alfonso. Alfonso. Alfonso Ruiz. Yo, de hecho, yo sentía, yo soñaba con él que hablábamos en inglés, no me acuerdo. Una vez me hizo buscar una foto de él, se la pedí a mi abuela y la encontró. Entonces, ahí fue cuando yo decía, pensé, soñé con mi bisabuelo esto. Entonces, se quedaban sorprendidas. Ay, sí, él hablaba inglés a él. Entonces, ella quisieron llevar con cura. Entonces, el cura le dijo a la tía que... Que estaba loca. Sí, que eso no... Que ella tenía que alejarse de eso. Pero... No hemos logrado dar con... El porqué de ello. Y con la persona que la ayude, pues. Y en gran parte, por eso que estamos aquí. Listo, ¿qué más hay? Otra cosa, cuando vivía en esa casa, una vez yo vi un hombre de negro, vestido de negro, como... O sea, solamente tenía un saco y un gorro rojo. Y cuando yo lo veo, él me coge por los brazos y me quiere que lo mira a los ojos y que dejara... O sea, quería entrar en mi cuerpo. Y yo no lo dejé y me puse a hablar hasta que lo puse... Lo pude tirar, pero muchas veces sentí eso y también sentía que en sueños me perseguía. Y yo corría. Sin embargo, también he tenido sueños lindos. Una vez soñé que Dios me habló. Soñé que estaba como en un desierto, un monte, unos perros. Me correteaban, me querían hacer daño. Entré a una casa, busqué ayuda, pasé la noche. Y al día siguiente que me fui, no tenía forma de pasar del otro lado. Y había como una laguna toda fea. De repente, yo, ay, ¿cómo paso allá al otro lado? Se forma una ola súper bonita, transparente, súper alta. Y me habla. Ven, yo te voy a pasar al otro lado. Y yo, no, ¿cómo así? Pero sí, me voy a ahogar. Hay animales. Me dice, yo soy Dios, yo te voy a pasar al otro lado. Confía en mí. Y me pasó al otro lado. Cuando estoy del otro lado, me dice, bueno, tu misión es buscarme una lámina. Y yo, uy, marica, ¿dónde voy a conseguir yo una lámina? Si no hay nada, puro monte y árboles. Bueno, está bien. Me dice, cuando lo consigas o cualquier cosa, regresas, llámame que yo voy a estar aquí. Entonces, cada vez que iba a un grupito, como una familia o algo, no había más nada. En cada arbolito había una pareja. Entonces, cuando llego acá, pareja, yo veo en dónde consigo una lámina. Entonces, antes de que me dieran la respuesta, por dónde es el camino que debía seguir, siempre yo terminaba ayudándolo, siempre, hasta que llegó un camino, dicho, uy, ¿para dónde cojo? ¿Para allá o para allá? Me devolví yo, Dios, no consigo la lámina. Bueno, ya tu misión la hiciste, no era buscar la lámina. Ya. Entonces, que confiaran en él, que él siempre iba a estar ahí conmigo, que mi hermano me iba a pasar. ¿Hay tristezas? ¿Tristezas? Sí. Ay, sí. ¿Tristezas? ¿La retiramos todas o le dejo un poquito? No, todas. Pero yo creo que más que todo, mis tristezas han sido como porque no he tenido como que una estabilidad familiar. O sea, mi niñez, bueno, nada más cuando mi tía, así como que figura papá, mamá, busqué a mi papá, resulta que no era mi papá, o sea, no sé. ¿Cómo van a identificar un esprematozón? Sí, y en mis relaciones amorosas me ha ido bien mal. ¿Me ha ido mal en las relaciones amorosas? Hasta ahorita, bueno, ahorita conocí a alguien y pues, ya es muy diferente. Pero yo creo que porque yo... Pero siempre son traumáticas. Ay, sí. Yo creo que me pasa buena gente, qué sé yo. Amorosas. Sobre todo que una persona me marcó. ¿Me marcó? Sin apellido el nombre. Sin apellido. Michael. Michael. Sí. Yo, eso es una de las cosas que también quería saber. Yo siento como que él en mi vida pasada fue algo muy importante o me marcó algo porque... Uy, me costó mucho tiempo. O sea, ya lo superé. Pero me costó muchos años como que volver a enamorarme con una persona. Es que muchos, ¿cuántos tiene que dice muchos? Ay, ¿cómo qué? ¿Hace cuánto tiempo terminé? Yo terminé con él como en el 2013. Y la policía no adentro que usted terminó con él. Con la relación. Sí. Terminé con la relación. Eso sí me hizo asustar. Y pues ya que me acuerde así, eso es lo más... Ah, bueno, algo muy importante aparte... ¿De qué? Lo de tu abuela paterna. Ajá. Yo conocí a mi... La supuesta abuela paterna. A mi supuesta abuela paterna. Pero yo no sé esa... Ella decía que me quería mucho y eso. Yo me alejé de ellos porque Michael se hizo muy amigo de ellos. Y... ¿Cómo es que? Y pues lo mejor era alejarme porque me estaba... Sentía que me estaba haciendo daño. Y cómo es que... Pero ella también, yo siento que a ella le gusta un poquito como brujería y cosas así. ¿Qué problema es que le gusten las cosas así? Entonces yo sentía que ella me hacía cosas porque yo muchas veces soñaba con ella que me hacía cosas. No sé, es algo loco. Y aparte de eso, a mi mamá también le gustan ese tipo de cosas. Entonces yo a veces digo... O sea, yo siento que muchas de las cosas que a mí me han pasado ha sido por las cosas que mi mamá... O sea, son como... No sé si es karma o que... Como que... Como que me han afectado a mí. De pronto cuando estaba embarazada. Cosas que me afectaron. Me fue bastante... O es bastante loquita, sí. Tanto es que yo la quiero mucho, pero me desespera. A veces ciertas cosas de ella que yo... Yo la quiero tanto, pero... Pero porque es así, o sea, yo no sé. Es tan raro. ¿Cómo que porque es así? Usted es muy creyente en Dios. Dios la hizo así. Uy, pero es que es la única persona que me saca así como que... Dios la está aprobando a usted. Pues eso sí lo sé. Ah, bueno, entonces sí lo sabe. Tiene que aceptar esa zumbambica. O a esa corroncha. Y otra... Y otra cosa... Bueno, no. Este es uno tanto del William. ¿De qué? Del William. Pero él no es tan importante. William, no. El que es casado. Bueno. Ah, sí. Qué pillada, le pegamos. Quedó grabado. No, ya... ¿Rabias hay? Pues yo creo que no. Rabia no, de pronto como dolor, más que todo. Dolor. O sea, yo sí siento como... No, rabia no. Ni a Angie que me echó de la casa. Pero sí como... ¿Quién te echó de la casa? La hija de Rocío. Yo me fui de ahí porque me echó de la casa. Me echaron de la casa. ¿Mi prima? Ajá. Rocío. Angie. Mi prima. Y otra cosa... Pero es que apenas voy mi prima. Me acordé de un amigo que me dijo algo. Cuando le dije que venía a hacerme eso. Él me decía que si yo en otra vida fui una prostituta o algo por el estilo. Porque los hombres solamente me di con ganas de comerme. Y es verdad. O sea, no es mentira. Pero me pasa mucho eso. O sea, realmente que yo diga como que... Son caníbales. Caníbales. Te viven en la tribu indígena que era caníbal. Yo no sé. Entonces todo el mundo tú como que fuiste eso en otra vida. Porque todos los tipos lo que me buscan es para eso. Debe ser que eran caníbales. Y cruda o cocinada. Ah, bueno, no sé. Eso hay que averiguarlo si era cruda o cocinada. Pues yo creo que lo más importante es así como... Como hay eso. Que recuerde. Entonces vamos a comenzar a ver qué sale. Ahora voy a contar de una cinco. Y me dices eso que estás pensando. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Estaba con mi mamá. Y unos señores me llevaron porque yo era un sacrificio. Me amarraron por las piernas. Y le pidieron a mi mamá un cuchillo para cortar la cuerda. Observar si la cortan. La cortan. Sí. Qué interesante. Vamos a imaginar que yo tengo una finca. Y en la finca tengo animalitos que son míos. Tengo corderos. Y un día uno de los trabajadores de la finca dice que para hacerme un homenaje a mí, sacrificó uno de mis corderos. Y ni siquiera me pidió permiso para eso. ¿Por qué no sacrificó un cordero el orden? Porque tenía que sacrificar uno de los míos. Pues eso es lo que yo estoy viendo que ocurre aquí. Una bebé que todos dicen que es hija de Dios. Y otras personas, trabajadoras de Dios, pues eso creo, decían hacer un sacrificio a Dios. Y toman la bebé, o sea, el cordero. ¿Qué sentido es ese? ¿Qué sacrificio están haciendo? Sacrificio es cuando yo sacrifico lo que a mí me duele, lo que a mí me cuesta, mi orgullo, mi soberbia. O mi fortuna, pero la mía. Eso es la ofrenda. Lo otro no. Es muy fácil ofrendar una bebé ajena. Facilísimo. Facilísimo quitarle la vida a otro ser. No. Sacrificio es cuando yo me deshago de algo que a mí me hace falta. Con razón, dijo Jesús, refiriéndose a una viejecita que en la sinagoga entregó como limorna la única moneda que tenía. Cuando los ricos de la sinagoga se sentaban en las primeras filas y ostentaban y daban unas cuantas monedas. Y Jesús le dijo, vale más lo que esa viejecita acaba de hacer que lo que hicieron ustedes. Conclusión. ¿Las perdonamos por no saber lo que ofrendan? Perdónalas. Ellas que van a saber de ofrendas. Perdona a todas esas brujas. Y ahora en ese espacio que queda libre, coloca algo bonito. Algo que le guste a la bebé. Puede ser una muñeca grande y mainaria. Puede ser una playa. Gaviotas. La arena blanca. Si quieres, le pones palmeras. ¿Qué pusiste? Estrellas en el cielo. Ah, eso que una belleza. Muy lindo quedar una estrella en el cielo. Y ahora con esa estrella en el cielo, ve profunda a otro momento en el que te sentiste mal. Tiena. Piena. Tiena. Piena. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué me da miedo? Quiero hablar con tu mamá. Permítele que se exprese a través de tu mente. Voy a contar de una a tres y cambias. Uno, dos, tres, cambias. Berta, ¿estás haciendo vudú? No. ¿Santería? Sí. Ajá. ¿Y a qué santo estás invocando? Era un médico. Un santo médico. ¿Acaso Gregorio Hernández? Sí. Eso me imaginé. Pero usted sabe que él no podía fumar porque él era médico y tenía ataques de pacientes. Entonces, ¿qué ejemplo les iba a dar Gregorio Hernández fumando tabaco delante de los pacientes? ¿A que de pronto estuviera operando alguno y esa ceniza le cayera al interior del organismo? ¿No? Si usted quiere invocar a Gregorio Hernández, hágalo con amor, con afecto. Bueno, ¿y qué le estás pidiendo a Gregorio? Que sane a su familia. ¿Y es que está enferma? La hija de la señora. ¿Y entonces tú crees que con el tabaco Gregorio te va a hacer caso y va a sanar a la hija? Usted no sabe que primero hay que averiguar cuál es la causa de esa enfermedad y para qué la tiene. Hay que averiguar el proceso karmático de esa hija, de esa señora. ¿Qué hizo? ¿Qué mereció? ¿Y ahora qué tiene? Gregorio no puede estar quitando karmas aquí y allá. ¿Entonces qué va a pasar con la ley del universo, la ley de causa y efecto? Mire, estás abogando a la niña con ese humo, ese tabaco. Y usted está enfermando también sus pulmones. Yo necesito ganar dinero. Ahora sí que menos Gregorio te hace caso. O sea que estás cobrando por eso. Sí. Ah no, olvídese. Gregorio no es el cahuete de esas cosas. Pero ya que usted está convenciendo a la gente de que sí, de que tiene poderes de conexión con Gregorio, pues es su karma, no el mío. Pero a la niña me hace el favor y no la lleve a esas cosas. Que la niña se asusta. Entonces le pide perdón por ahora llevar. Sí. Pídale perdón a la niña. Aileen, ¿la perdonas por estar fumando tabaco? Sí. Perdón a la niña. Y ahora el tembre viene a jugar. Vete a hacer otra cosa mientras tu mamá fuma. No la quiero dejar sola. Entonces quédese ahí, pero no respire ese aire contaminado. Voltea la cabeza para otro lado y tome aire. Pero siento como sabe. Me voy a conectar contigo energéticamente para que me pasen esas cosas a mí. Yo estoy más grande y sé cómo manejarlas. Pásamelas a mí todas. Listo. Ahora sí, adelanta hasta que a tu mamá se le acabe ese tabaco o deje de fumar. Como si la espiritualidad estuviera pendiente de cosas materiales. En la espiritualidad lo que cuentan son las buenas o las malas acciones. Ya terminó. Ahora sí te puedes ir a jugar. Y yo me desconecto de ti. Y ahora vea otro momento en el que te hayas sentido mal. Y ahora vea otro momento en el que te hayas sentido mal. ¿Ya estás ahí? Busca por donde están las tristezas a ver si encuentras algo. ¿Qué encontraste? Cuando estaba buscando a mi papá. Pero primero dígame cómo lo va a reconocer. Porque todos los espermatozoides son muy parecidos. Y llévese un microscopio. Ábrele para qué un microscopio. Porque es que los espermatozoides son tan pequeñitos, tan pequeñitos. Que hay que mirarlos en un microscopio. Mientras usted lo busca, yo tomo café. Cuando usted crea que lo haya encontrado, dígale que le pruebe que es su papá. Y yo voy a estar atento a ver cómo hace para probar algo que los gringos llaman misión imposible. Entonces hay un montón de espermatozoides que lo va a encontrar. ¿Qué encontraste? Es nada, imposible. Acepte que usted es huérfana con padre vivo. Eso es todo. Porque hay muchos huérfanos con padres muertos. Usted es huérfana con padres vivos. Pero igual muchos huérfanos han salido adelante. Otro huérfano de mamá viva fue Steve Jobs. El creador de Apple. La compañía de los computadores. Él tampoco tuvo mamá. La mamá lo ha rechazado. La mamá no lo quiso tener y lo regaló. Estando en el vientre. Y mire a dónde llegó Steve Jobs. Usted no es la única. Entonces cierras ese ciclo. Pasa la hoja del diario de tu vida. Tu vida tiene muchas hojas. Si te pones a perder tiempo. En una hoja que ya pasó. Deja de escribir la baja actual. Pasa esa hoja. Ponle punto final a ese capítulo. ¿Listo? Ahora vamos a otro momento en el que te hayas sentido mal. Pasa la hoja. ¿Listo? ¿Listo? Pasa la hoja. Pasa la hoja. Más información. ¿Qué está sucediendo? Mis primos se fueron y me quedé donde mi tía. Pero... Pero ahí no me quieren. ¿Cómo se llama tu tía? Lucía. ¿Lucía? Lucía. Ok, Lucía. Quiero hablar con ella. Permítele que se exprese a través de tu mente. Rocío, buenos días. ¿Tú eres tía de Ailín? Sí. Te voy a hacer dos preguntas. ¿Tu sobrina Ailín es fea o es linda? Es linda. Linda. ¿Inteligente o tonta? Inteligente. Rocío está muy de acuerdo. Usted y yo pensamos igual. Me doy cuenta que tienes una sobrina linda e inteligente. ¿Te sientes orgullosa de ella? Entonces, díselo. Dile a tu sobrina eso que me estás diciendo a mí, que a ella le va a gustar escucharlo. Mientras se lo dice, yo tomo café. Dígale tú eso que me dijo a mí. Rocío, ¿Alguna vez has abrazado a tu sobrina? ¿Te ayudo a abrazarla otra vez? A ver qué sienten. Anda. Abraza a tu sobrina linda e inteligente. Dale el abrazo de oso. Un abrazo bien poderoso. Y aprovechando este abrazo, Rocío, ¿qué más cualidades tiene tu sobrina? No sé. ¿Tienes un buen corazón? Entonces también dígaselo. ¿Es buena prima? Entonces también dígaselo. ¿La quieres? Entonces también dígaselo. ¿La quieres? Rocío, tú has visto crecer a tu sobrina. Tú me has dicho que ella es linda, que es inteligente y que tiene un buen corazón. ¿Qué consejo le das hoy? ¿Qué consejo le das hoy? Que no se aleje. Que no se aleje de la familia. Que no se aleje de la familia. Entonces, Rocío, graba eso en el corazón y en la mente a tu sobrina. Que se acerque a la familia. Bueno, Rocío, me despido de ti porque voy a continuar con Aileen. La par del universo te acompaña. Ahora, Aileen, ve profunda a otro momento en el que te hayas sentido mal con alguien. No lo entiendo. Ya no encuentro. Ya no encuentro. Qué bonito. Entonces sigue buscando tristezas. ¿Encontraste alguna? ¿Cuál? Cuando vivía con mi mamá. Mi mamá no me cuidaba. Cuando vivía con mi mamá no me cuidaba. Que te iba a cuidar por estar fumando tabaco. Entonces, ¿la perdonamos por descuidada? Perdonémosla. Perdonemos esa descuidada. Que no estaba pendiente la niña. Y ahora, en ese espacio donde estaba la descuidada, coloca algo bonito para la niña. Vea, en esa noche oscura llena de estrellas, puedes colocar un arco iris luminoso. Bien bonito. Como es su noche, son sus estrellas, usted pone el arco iris que quiera. Coloque uno luminoso, bien bonito y muchos colores. ¿Cómo quedó? Délico. Espectacular. Muy lindo. Entonces, ahora con ese arco iris tan lindo, ve a otro momento en el que te hayas sentido triste. ¿Qué encontraste? Vivía en la casa de mi tía. Y yo estaba llorando, yo no sé ni por qué. Pero, pero siento a alguien que me, que me acarince. ¿Qué me está cuidando? Pregúntale si es el bisabuelo, Alfonso. Él está ahí, pero es alguien más. Pregúntale quién es. Pregúntale si es la abuela Gladys. No. No. Pregúntale qué relación ha tenido contigo en la vida actual o vidas pasadas. Es un ángel. Listo, es un ser de luz. Un espíritu que te ayuda y acompaña. Ailín, aprovechando que está ahí, ¿qué le quieres preguntar? ¿Qué por qué me cuida? El por qué debe ser porque le asignaron esa misión. Y el para qué debe ser para que triunfes en la vida, para que seas feliz. ¿Qué más le quieres preguntar? Ahora que ya lo sabes, ¿dejas de llorar? ¿O quieres seguir llorando seis meses más todavía? No, ¿qué cuento llorar seis meses más? Retira eso de una vez. Aprovechando que está ahí el bisabuelo, ¿qué le quieres decir? Que sí, por él aprendí o algo, lo que me pasa. De ver cosas y sentir cosas. Lo que el abuelo responde, repítelo para que quede grabado. ¿Qué no? No, es un don que tú tienes. Pregúntale, ¿para qué tienes ese don? Para ayudar a las personas. Para ayudar a las personas. Pues Jesús decía, ayúdate primero a ti misma para que quedes preparada para ayudar a las personas. Entonces, mientras tomo café, me haces el favor y le das una super ayuda a Ailín. Ayúdala a sanar todo lo que Ailín quería cambiar hoy. ¿De acuerdo? ¿Aceptado? Hágalo pues. Yo tomo café mientras tanto. Déjeme Ailín nueva. Feliz. Contenta. Paciente. Tolerante. Alegre. Como lo dicho, usted sabe que es lo que Ailín necesita. Decirlo. 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 ¿Cómo vas? Que quede como nueva Mejor dicho Una corroncha cero Aurelio, ¿qué significa una corroncha cero? Cero miedo Cero estrés Cero tristezas Cero angustias Cero dolor emocional Entonces déjeme a esta muchacha como una corroncha cero ¿Cómo está quedando? Es muy terca ¿Qué dijiste? Que es muy terca Ella es muy terca Entonces también cero terquedad Agregueso a la lista el cero Bárralo y todo eso con una escoba Todo, todo, todo Esa basura emocional Retirésela Y aproveche Y con esa escoba Le barre todo la etapa que se llamó Michael Ustedes saben Que debe barrer Entonces pásenle esa escoba por todas partes Que quede reluciente Usted no entiende Ella lo es ¿Ella qué? Ella lo es ¿Ya lo hizo? Bueno, maravilloso Que ella lo es Ella un sal de alumno Hablé un poquito más fuerte Porque yo tengo ya Lo que llaman Se fue la Se fue la juventud Y utilizo audífonos Ella es un ser de luz Ah, listo Entonces ayúdeme con más razón A cerrar ese capítulo Que se llamó Michael A cerrar ese capítulo Listo Listo Ah, súper Felicitaciones Voy a buscar a ver qué más encuentro Voy a escarbar en la lista que escribí con Ailín ¿El dolor emocional ya fue retirado? Sí Perfecto Aquel sentimiento que ella tenía así como Usted me entiende Con Angie ¿También ya fue sanado? Sí Perfecto Las tristezas fueron retiradas todas Sí Perfecto Ya Listo Ahora sí ya como regalo final Un paseo por las vidas pasadas Un pequeño tour ¿Listo? A ver Y me va narrando para que quede grabada Llévelas si alguna vidas pasadas bonitas Hombre Mujer O extraterrestre La Tierra No Dónde Mucha Es Ya estás ahí Vas describiendo todo Lo más completo posible Para que quede bonito En la grabación Y con buena voz Recuerde que yo uso audífonos ¿Cómo es el lugar? Es muy solo No hay... No hay mucha gente Hay poca gente Tengo un vestido Largo Como veis Si es una canasta Cabello es negro No sé Es muy raro el lugar Porque las casas No son De concreto Son como de barro La época es vieja Reciente Vieja ¿Cómo te llamas allí? Aurora ¿Eras rica? No Pero tampoco pobre Clase media Sí ¿Y vives en el campo O en alguna ciudad? Como un pueblo Vivo en un pueblo ¿Eres feliz? Sí ¿Con quién vives, Aurora? Sola ¿Trabajas algo? Sí ¿Qué haces? Vendo flores Ahora, Aurora Vamos al final de esa vida Quiero saber Cómo terminó ¿Qué haces? 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 ¿Qué sucede? Estoy acostada ¿Jóven o vieja? Joven ¿De qué estás enferma? Algo respiratorio ¿Te casaste? No ¿Hay alguien contigo? Sí Entonces Trasciende Vete ya Suelte ese cuerpo ¿Listo? ¿Qué enseñanza dejó para ti Esa vida que acabas de pasar? Que hay que ser feliz Hay que ser feliz Si la luz lo permite ¿Le grabas ese mensaje también, Aileen? Que no importa que esté sola Siempre Siempre Que siempre sea feliz No importa que esté sola Siempre sé feliz Desgravaselo Y sola no va a estar Porque ella está Joven Es linda Y es inteligente Y la quieren las tías Y por ahí hay Un viudo con tres nietos De Medellín Soltándole los perros Entonces ya la llenaste de alegría Listo Ahora Ve profundo Alguna vida en la que hayas tenido Relación con extraterrestres Otra galaxia Otro lugar Busca Veo espíritus Veo espíritus ¿En serio no? Soltar ¿Y es una época vieja o reciente? No, no es una época No es ninguna época O sea, estás en la dimensión espiritual Sí Listo ¿Y cómo te sientes allí? Tranquila ¿Qué mensaje le quieres enviar desde esa dimensión a Eileen? Que todos somos luz Todos somos luz Quieres ir a otra vida o consideras que es suficiente? Quiero ir a otra Entonces vamos allá A esa vida a la que quieres ir ¿Ya estás ahí? No No, estoy en el mismo lugar ¿Y qué te llama la atención allí? Que es tranquilo No hay dolor Ajá Hay maestros Ajá Todo 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 es muy tranquilo No hay preocupaciones Ajá Y todos son felices No hay egoísmo No hay egoísmo Pero ¿de qué le sirve al alumno tener un maestro excelente si el maestro No logra que el alumno no logra que el alumno ponga en acción, ponga en práctica las enseñanzas? Pero tiene que nacer Pero tiene que nacer Exacto Tiene que nacer para practicar lo que aprendió ¿De qué le sirve a alguien ir a entrenarse de lo mejor en bombero? En apagar incendios, atender emergencias Un superdiploma así en varios colores Que lo mandó a enmarcar y lo puso en la pared de su casa ¿De qué le sirve si nunca va a apagar incendios? Mi abuelo decía, voto corriente ¿De qué le sirve el diploma? Sí, yo sé que hay gente que tiene tantos diplomas Que con eso podría armar un super tuburio Más cartones que un tuburio Entonces, ¿aceptas ir a cumplir la misión terrícola? Entonces despídete de los maestros Listo ¿Quieres ir a otra vida O consideras que es suficiente? Es suficiente Bueno, entonces prepárate que vamos a regresar Ubícate en esa playa que tanto te gusta Puede ser de noche Y viendo las estrellas Escuchando el rumor de las olas La brisa Mientras disfrutas ese lugar Yo cuento de unas cinco Y con cada número Vas tomando el control consciente De tu cuerpo Y vas escuchando Los sonidos melodiosos Que hay aquí en nuestro entorno Uno Te sientes liviana Te sientes ligera Como una pluma sevillana Como una pluma sevillana barranquillera Dos Sigue regresando Olvida todo lo que vas a olvidar Para el bien de esa vida que hoy comienzas Tres Sigue regresando Cuatro Retira cualquier dolor o cansancio de tu cuerpo No lo necesitas Fuera Preparada que va a despertar La corroncha más feliz De todas Aprovechando que se va el caimán para Barranquilla Cinco Despierta Gracias ¿Cómo te sientes? Ah Bacano ¿Y cómo le parece esa musiquita que le puse? Esos sonidos como de relajación De meditación profunda Muy chévere Muy relajante ¿Qué más sensación tienes? Ay no Muy tranquila Súper tranquila Entonces te va a ser la pregunta Que le hago a todas las súper tranquilas ¿Permites compartir la experiencia? Sí Bueno Pues vamos a suspender ya la grabación Para que esta súper tranquila Comience ya su visión tráecola Bueno pues hoy es 11 de mayo de 2019 Estamos en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos Hoy es el quinto día del curso de hipnosis introspectiva Dictado por Aurelio Mejía Acabamos de terminar una terapia Muy bonita Que ya van a ver ustedes su desarrollo Hoy es el día de clausura Es un grupo muy bonito que se ha formado Y pues les invitamos a que se sigan inscribiendo a los cursos A que sigan en YouTube Todos los videos Que le den like Y vamos Aurelio va a estar en España Va a estar en Francia Y en Dinamarca Posteriormente en octubre Va a estar nuevamente en Ciudad de México Impartiendo cursos y terapias Y en Chicago también en octubre Para información Llamar al personal de contacto En este caso yo, Erika Ortiz Estoy encargada de México y Estados Unidos Se pueden contactar al 0052-984-214-1492 En España, Jorge Puyana En Colombia y en otros países Encontrarán los datos en nuestro sitio AurelioMegia.com También pueden ver videos De terapias En el sitio de YouTube Hipnosis y sanaciones Entonces nos despedimos hoy Desde Las Vegas, Nevada Mañana y de otro lugar del mundo Gracias Aplausos 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 Aplausos